En sus palmas, y su gente brava En sus palmas Olé, 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 olola Vamos a prender la vela, que la lucha va a empezar Olé, 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 olola Olé, 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 olola Llegó la negra Manuela, que ya la empieza a bailar Olé, 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 olola Olé, 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 ol ¡Arriba esa caja hombre! 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 ¡Arriba esa caja! ¡Arriba esa caja!